Él habla poco, pero se ve que ve mucho y ha acertado en casi todo lo que ha hecho desde que llegó a la selección. Entonces, tenemos la confianza en él y lo más importante es que él también confía mucho en nosotros. Entonces, yo creo que esa unión ha hecho que estemos aquí en Qatar. Él habla poco, pero se ve que ve mucho y ha acertado en casi todo lo que ha hecho desde que llegó a la selección. Entonces, tenemos la confianza en él y lo más importante es que él también confía mucho en nosotros. Entonces, yo creo que esa unión ha hecho que estemos aquí en Qatar.